Feliz día para todos, soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía de Artesanía de Colombia, les damos la bienvenida a una nueva charla virtual Artesano Digital. Hoy les presentamos el webinar Atrayendo Clientes Potenciales en Redes Sociales y mientras esperamos a que se conecten los demás asistentes, los invitamos a ustedes, ya vamos 73 personas, a que nos cuenten de qué parte del país están conectando y cuál es su oficio artesanal. De igual forma, les recordamos que hoy hacemos el anuncio de la tercera actividad Artesano Digital que ustedes deben entregar, entonces en unos segundos les vamos a contar de qué se va a tratar esta actividad. Ya se encuentra con nosotros Edgar Beltrán, él es de Blue Marino, gracias por estar con nosotros, Edgar acompañándonos, Hernán Nieto, Beatriz Marín de Medellín, Ana Carolina González, buenos días desde Fusa, Gatsugá. Ellos producen accesorios artesanales en cuero, Diana Margarita Martínez también se encuentra con nosotros desde Bogotá y su oficio es la joyería, gracias Diana por estar con nosotros, María Claudia Manrique también ya está con nosotros, Sara Eazo, Yubeli Alvarado desde Popayán, bienvenida, gracias por estar con nosotros también. Cindy, Stephanie Muñoz se encuentra en Bogotá, Adriana Lucía Segura también ya está con nosotros, Elizabeth Montaño, Edith Huelgas, a todos les damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy en este webinar, que nos acompañan atrayendo clientes potenciales en redes sociales, bueno hoy nos va a acompañar María Fernanda, María Fernanda Morales Cuervo para que vayan teniéndolo en cuenta, de igual forma pues también los invitamos a seguir las siguientes recomendaciones para el desarrollo de este webinar para que sea exitoso. No olviden cerrar el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de esta charla, de igual forma si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy vamos a desarrollar, los invitamos a que las hagan en nuestro chat de preguntas y de esta forma podamos responderlas al final de la sesión. De igual también si tienen un micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, los invito a que por favor me escriban en el chat de preguntas, tengo micrófono, quiero hacer mi pregunta personalmente, y de esta forma también les vamos a dar el paso al final de esta sesión. Ya se encuentra también con nosotros Sandra Catalina Jaramillo desde Medellín, Consuelo Banegas de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en la ciudad de Medellín, bienvenida, gracias por estar con nosotros, Consuelo, y también los invitamos a que nos sigan en redes sociales y a que todo el contenido que hoy vamos a hacer, los diferentes comentarios que ustedes tienen, tómense una foto ahí al lado del computador, subanla con el numeral artesano digital en las diferentes redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Recuerden que a nosotros en redes sociales nos encuentran como Artesanías de Colombia, página oficial en Facebook, en Instagram, arroba Artesanías de Colombia, en Twitter, arroba Artesanías de Colombia. Recuerden que en YouTube, recuerden que en YouTube nosotros tenemos nuestra lista de reproducción Artesanías de Colombia TV, allí ustedes van a poder asistir y presenciar todas las charlas virtuales que hemos realizado en el transcurso del 2016 y en el transcurso del año 2017. Bueno, como les había contado, nosotros vamos hoy a darles a conocer la tercera actividad que deben entregar, para que puedan, primero, por una parte, poner en práctica todos los conceptos y todo lo que nuestros invitados les han explicado en el transcurso del segundo ciclo de charlas Artesano Digital, vendiendo a través de internet, y adicional a eso también, para que puedan participar en la segunda edición de nuestros premios Artesano Digital 2017, y así puedan ser uno de los cuatro ganadores de una tienda virtual en este año. Para esto, hoy estamos con César García, antes de iniciar nuestra segunda, nuestra cuarta charla virtual, él nos va a indicar en qué va a consistir la actividad que deben entregar máximo el 10 de septiembre a las 11 y 59 de la noche. Pueden enviarla, recuerden, como ya lo hemos, o sea, las actividades anteriores las han enviado al mismo correo, entonces se los recuerdo de igual forma, artesanodigitaladc.com. Le damos la bienvenida a César para que nos cuente de qué se va a tratar esta actividad, tomen nota y de igual forma puedan poner mucha atención a lo que hoy nuestra invitada les va a comentar en esta charla. Bienvenido, César. Buenos días, Gabriela, buenos días a todos los artesanos que están participando de esta estrategia tan linda de Artesano Digital 2017. Bueno, para esta charla queríamos iniciar comentándoles primero la actividad, para que estén muy pendientes durante toda la exposición que les va a dar en un rato María Fernanda, sobre cómo atraer o atrayendo clientes potenciales en redes sociales. Bueno, agradecemos también a todo su participación, a todos los que han enviado activamente todos los procesos, todos los talleres, actividades que nos comentaba, Gabriela ha participado últimamente mucho enviando propuestas de marca, de fotografías de producto, todas esas cosas, porque la idea es tener la mayoría de información y cosas para poder mostrar en una tienda en línea. Entonces, bueno, para avanzar con la actividad de esta charla, primero les voy a contar el primer paso. El primer paso es compartir nuestra página en Facebook. Seguramente algunos de ustedes ya tienen una página, no un perfil personal, sino una página de su negocio creado en Facebook. Quienes no lo tienen, pues también podrán crearlo después de conocer esta charla. Entonces, pues la idea es que quienes la tengan, pues la fortalezcan. Quienes no, pues la creen y armen una página muy interesante sobre su negocio. Entonces, para la cual necesitamos, digamos, darle ciertos atributos. Uno es la imagen de portada y perfil de nuestra página de Facebook. La información de nuestro negocio. En la charla de hoy vamos a conocer cómo poner la información puntual, ubicaciones, darle información detallada de nuestra tienda en línea, que es uno de los puntos importantes a la hora de querer posicionar nuestra marca o nuestro negocio en redes sociales. Y agregar un llamado a la acción o call to action, que también en la charla de hoy, María Fernanda nos va a contar y nos va a explicar cuál es el alcance, cómo funciona, para qué hacer llamadas a la acción y cómo generarlas a través de nuestro sitio web, de nuestra página de Facebook. Ese es el primer punto para la actividad referente a esta charla. Respecto al segundo punto, comparte tu perfil en Instagram. Facebook e Instagram son redes que interactúan entre sí. La idea también, hoy vamos a conocer cómo crear un perfil, darle una imagen, darle una personalidad, cómo potenciar nuestros productos a través de esta red que cada vez se ha posicionado más. Actualmente, las redes más mejor posicionadas son Facebook, Instagram y Twitter. También YouTube está dentro de los más posicionados. Habrá otra charla que se va a enfocar en ese sentido. Y en este caso, pues para el segundo punto es compartir nuestro perfil en Instagram con una imagen de perfil y un álbum con fotos de nuestros productos. Aquí vamos a recordar también, María Fernanda nos va a hablar de la charla anterior, de cómo crear una foto atractiva para vender. La idea es que ya empecemos también a movilizarlas a través de nuestras redes sociales. Y una red especializada para este proceso es Instagram. Ya, el tercer punto dentro de esta actividad es crear un hashtag. Los hashtags y también mensajes para vender van a ser un punto importante en la charla que nos va a brindar hoy María Fernanda. Aquí, digamos, encontramos algunos ejemplos que usa Artesanías de Colombia en su página oficial como Amor por lo Nuestro u Orgullo Artesanal. Que, como tal, podemos encontrar, digamos, esa relación que estamos planteando en este punto, que es decir, siguiendo los consejos brindados en la charla para crear mensajes que venden y teniendo en cuenta la relación producto más experiencia, crear dos hashtags afines con la personalidad de tu marca. Eso lo podemos ver un poco reflejado en los ejemplos que pusimos en este tercer punto. Amor por lo nuestro, pues, la experiencia del amor y el orgullo artesanal. Aquí lo que estamos encontrando también es precisamente una relación de la actividad o del quehacer, en este caso de Artesanías de Colombia, con un sentimiento, una experiencia, una sensación o una proyección con respecto a nuestro, digamos, a nuestra personalidad como marca. Entonces, hoy María Fernanda nos va a hablar de esa, de la importancia de los hashtags, de cómo crear un hashtag atractivo que se posicione fácilmente, que dialogue con otras tendencias en redes sociales. Así que les recomiendo estar muy atentos a esta charla para poder desarrollar una actividad muy interesante. Y el cuarto punto es compartirnos ya tu estrategia creada a través de estos tres pasos, que es Facebook, Instagram y, pues, tu hashtag. La idea es que se hagan seguidores de la página oficial de Artesanías de Colombia en Facebook, Artesanías de Colombia Oficial. Ahí está marcada, está escrita en la infografía. Y compartirnos a través del correo electrónico de artesanodigital, adc.gmail.com, los perfiles de las redes y los hashtags creados para esta cuarta actividad. No sin más, vamos a dar paso a Gabriela, pues, que para dar introducción a la charla. Quería comentarles también, precisamente, que, como les decía, la charla de hoy atrayendo clientes potenciales a redes sociales nos va a abrir más este panorama cerca del trabajo, de la actividad, o de las acciones para tomar en redes sociales a la hora de querer también vender con nuestros productos. Les recomendamos estar muy atentos. También las dudas que les surjan, por favor, cuéntenoslas. María Fernanda va a estar muy dispuesta a brindarles toda la información. Si en estos momentos tienen alguna duda sobre la actividad, pues, también estamos dispuestos a resolverla en este instante. Gracias, César, por darnos hoy a conocer de qué se va a tratar la tercera actividad de nuestro segundo ciclo de charlas virtuales artesano-digital. A todos, antes, pues, si pueden, tómenle pantallazo a su pantalla y guarden esta información. Sin embargo, yo les recuerdo que al finalizar la sesión les va a llegar un link con esta información. Pero, pues, por si las dudas, mejor le toman pantallazo y están atentos también a seguir paso a paso, según esta actividad, los temas que hoy va a tratar nuestra conferencista. De igual forma, bueno, como ustedes saben, la semana antepasada les comentamos que debían hacer su inscripción si quieren participar en nuestros premios artesano-digital. Entonces, deben hacer su inscripción en un formulario. En este momento se los voy a enviar formulario premios artesano-digital para que puedan también inscribirse y de esta misma forma que los podamos tener a todos los que quieran participar en la segunda versión de nuestros premios artesano-digital en el radar. Entonces, en este momento se los voy a enviar formulario artesano-digital para que revisen en su chat el formulario y ya una vez terminemos esta sesión, ustedes puedan participar. Bueno, durante esta charla hoy vamos a hablar de la importancia de construir una audiencia en redes sociales. Aprenderemos a identificar y aprovechar las tendencias y los influenciadores de las diferentes redes como Facebook, Twitter o Instagram. Y también explicaremos varios tips para atraer seguidores y convertirlos en clientes potenciales. Para desarrollar este webinar artesano-digital se encuentra con nosotros María Fernanda Morales Cuervo. Ella es publicista con énfasis en gerencia estratégica de mercados de la Universidad Central, especialista de educación, cultura y política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y especialista en desarrollo de experiencia de usuario y gráfico para multimedia, aplicaciones móviles, marca e imagen cooperativa. Tiene experiencia en gerencia e implementación de proyectos de tecnologías de la información y comunicación para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC y en instituciones de educación superior. De igual forma, María Fernanda ha desarrollado aulas virtuales y estrategias de marketing electrónico y de community management. Bienvenida María Fernanda, gracias por estar con nosotros y te dejamos con todos nuestros asistentes para que nos digas todo lo que tiene que ver con atraer clientes exponenciales en redes sociales. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos. Agradezco que todos estén muy contentos con este impulso de artesano digital. Estamos en un proceso de economía digital como plan del gobierno y pues ustedes son el blanco de este tipo de estrategia de artesano digital. Podemos comenzar, entonces, creo que podemos ver lo primero. Pero es importante antes de cualquier tipo de estrategia y es, ¿qué es un cliente? Muchos dicen, el cliente sí, ah, él es mi cliente. Sí, ¿cómo está? Le presento a mi cliente. ¿Cómo está mi cliente? ¿Quién es mi cliente? Mi cliente es el que compra. Pero no solo compra, sino vuelve a comprar. Y si no vuelve a comprar, trae al amigo que vuelve a comprar. Les cuento un caso. Yo tengo mis argollas de matrimonio, ya las compré en una joyería muy linda y, pues, obviamente no necesitaba más joyería. Pero un amigo estaba a casarse. Estaba a punto de casarse y dijo, oye, ¿me recomiendas una joyería? Yo, pero, por supuesto. Y lo llevé a una joyería. Quiere decir que yo soy un cliente. ¿Por qué? Porque yo recomendé la joyería para volver a comprar, volver a generar un uso. Bien. Tened en cuenta que compra, vuelve. ¿Cómo atrapamos al cliente? Es un término muy coloquial atraparlo, pero realmente podríamos decirlo que es el que mejor lo explica. ¿Por qué vuelve? Vuelve por dos cosas. Experiencia de compra y una buena calidad del producto. Tenemos, podemos tener un producto muy bueno, pero también hay productos innovadores y también productos que existen en muchas partes. Pero si mi producto, ¿qué hace que mi producto sea especial? Uno, la calidad del producto. Y dos, la experiencia que yo voy a tener al comprar el producto. Si a mí me atienden bien, si me dan una buena atención del cliente, si tengo un buen soporte en garantía y me dan información rápidamente, eso es una experiencia. Hacen que todo sea más amigable y, por supuesto, la persona vuelve. Nadie compraría un tinto en la vecina de enfrente si la vecina lo trata mal. Si no la vecina lo trata mal, así pagas 200 pesos más, vas por donde la vecina. Tú eres un cliente porque la vecina te da una experiencia de compra lo suficientemente cálida para que tú digas, amerita pagar más. Así que el café sea el mismo, así que el vaso en que te lo sirvan sea el mismo. Entonces, uno, producto. Ustedes tienen excelentes productos. Dos, la calidad del producto. Si bien tenemos buena calidad del producto, no olvidemos que muchas veces pueden haber fallas. Entonces, la idea es garantizar que esas fallas sean mínimas. La experiencia de compra, que es la tercera, no solamente la atención, sino también el soporte. Recuerden, si un cliente me da una queja, con la mejor actitud, escalamos su queja y se la resolvemos rápidamente. Entonces, aquí pasamos a lo que viene a gusto. Redes sociales. ¿Qué son y cómo identificar tendencias? Muchas veces nosotros vemos en el noticiero donde dice, ¿qué es lo más trinado? ¿Qué es lo más hablado? ¿Cuáles son las tendencias? O participe con el hashtag, el hashtag que es el símbolo numeral en cada uno de teléfonos, celulares o computadores. Ese que nos da la tendencia, nos pone la frase clave para que se convierta a tendencia. Tendencia es la cantidad de personas que están hablando de una sola cosa. Entre más personas saben de esas cosas, la tendencia puede llegar a ser superior. Vamos a ponerle un ejemplo coloquial. Una persona que, permítanme un instante, ¿tengo conexión perdida? Dice... No, te estamos escuchando. Ah, ok. Disculpe. Hagan de cuenta que cada uno de ustedes va a un parque. Entonces, Camilo va al parque y va a hablar de tecnología. Carolina va al parque y va a hablar de comida. Entonces, Daniel va al parque. ¿Sí? A todos les pedimos, por favor, que nos cuenten si nos están escuchando. Para poder continuar con esta charla de salud digital. Gracias, Camilo. ¿Se puede entender? No, estaba hablando precisamente con Ángela. Listo. Sí, que nos están escuchando. ¿Sí? Ok. Vamos a volver a hablar de las tendencias. Si se perdieron algo, me queda en YouTube. Tendencias. Hagan de cuenta que todos estamos en un parque. Repito el ejemplo. Camilo está hablando de tecnología. Carolina está hablando de comida. Y Mónica está hablando de moda. Pero están solos en el parque, hablando como perdidos. Si llega una persona a hablar con Camilo, ya son dos personas hablando de tecnología. Pero si llegan cinco personas a hablar con Carolina, ya son seis personas hablando de comida. Y si llegan diez personas con Mónica, ya son doce personas hablando de moda. Si vemos los tres escenarios, Mónica es la que más cantidad de personas tiene. Es decir, que ella es una tendencia, es la número uno en las tendencias de lo que se está hablando en redes. Si lo vemos de la manera análoga, como podríamos decir. En redes sociales, lo que más se habla es la tendencia. Ustedes ven en política, en la situación del país, en la farándula, en muchos tipos de cosas. Cuando se vuelve tendencia, es porque mayor cantidad de personas habla. ¿Qué haría de estar haciendo ahora con Maruma? Ok. Todo el mundo está hablando de eso. Es lo que se empieza a encabezar en las listas de tendencias. Ahora más tarde, vamos a mirar cómo las tendencias pueden jugar a favor de nuestro producto. Porque la idea es que nosotros también creemos tendencia. Una tendencia completamente relevante para nuestro producto. El hashtag. Ahí lo pueden ver. Nuestro queridísimo numeral que muchas personas pensaban que solamente era para un menú del teléfono. Ahora es para generar contenido de todo tipo de conversaciones globales en redes sociales. Lo que llamamos tendencias. Pero, ¿cómo hacemos para que un hashtag pegue? Un hashtag muchas veces no pega tan fácilmente. A veces nuestros hashtags son errados. A veces el hashtag no es el correcto. Lo ideal es que utilicemos un hashtag que sea corto, pegajoso y que se acomode a lo que la gente quisiera hablar. En pocas palabras, mensajes que venden. Bien. Empezamos con la primera red social que es Twitter. Twitter es un microblog. Lo llamamos microblog porque solamente tienes 140 caracteres para decir un mensaje. ¿Qué es un carácter? Un punto, una letra, un número, un espacio o cualquier símbolo. Lo que ocupe un espacio como tal es un carácter. En Twitter solamente tenemos 140 caracteres. Por ende, aludimos a nuestra creatividad para poder comprimir el mensaje en 140 caracteres. Dentro de esos 140 caracteres tiene que estar el hashtag, que es el mensaje que venden. Entonces, ¿cómo atraemos mensajes, clientes en Twitter? Podemos, hay varias formas. La primera, pues podemos promocionarlo. ¿Sí? Podemos promocionar acá. Permítame un instante. Vamos a abrirles Twitter de artesanías. Gracias. Y voy aquí a un extenente asistente de computador. Tenemos aquí nuestro Twitter de artesanías. ¿Se dan cuenta que es muy llamativa la imagen principal? ¿Ustedes se acuerdan de su clase de foto, la foto que venden? Bueno, aquí en artesanías de Colombia podemos poner en portada la mejor fotografía que tengamos, la fotografía que vende de nuestro producto. En la parte de la iconografía, donde vemos acá artesanías de Colombia, que es como una fotografía pequeña que ustedes pueden ver, esa fotografía puede ser la imagen de su producto, el logo, la marca, la fotografía que ustedes quieran, pequeñita, pero que se pueda ver, que sea fácil lectura vivida. Lo recomendable es que en la fotografía más hermosa esté en la portada y en esta parte pequeña esté la marca del producto. Bien, vemos acá que tenemos tweets. Tenemos tweets y respuestas. Cada mensaje de Twitter se llama tweet. Y tenemos multimedia. En los tweets son todo lo que nosotros decimos. Los tweets y respuestas son nuestros mensajes y podemos responder por Twitter. De pronto un cliente dice, oye, me encantó tu sombrero, me encanta. Quiero saber qué costo tiene. Y no responde. Y multimedia, cuando nosotros queremos poner video o queremos de pronto mostrar cómo se hace un bolso guayú, queremos mostrar, poner un video, puede estar. ¿Cómo vemos las tendencias? En la parte inferior, si nosotros bajamos un poco la pantalla, vemos aquí donde dice tendencias Bogotá. En este momento es tendencia, menos carreta macética. Ustedes saben que la gente se pega muchas cosas para hablar. Son los cinco tópicos más relevantes dentro de las tendencias. Quiere decir que son de lo que más está hablando la gente. Una de las formas de traer clientes en Twitter es pegándose a otras tendencias. Entonces uno dice, bueno, mi producto lo puedo vender por internet y mi producto es un bolso guayú divino, pero vengo a ver cuál se me puede pegar. A ver, ¿cuál me puede servir? Feliz martes, por ejemplo. Un feliz martes luciendo en la playa, vivo un bolso guayú tomando café. Eso puede ser bonito, ¿sí? Siempre, como tenemos la tendencia, feliz martes estará con nuestro numeral, nuestro hashtag. Sin embargo, nosotros podemos pagar el Twitter. El primer muchas veces aparece. Un tuit. Y la parte superior, que siempre está de primera, se llama el tuit promocionado. Ustedes simplemente compran el Twitter. Y si compran el hashtag, y todas las veces va a aparecer de primeras. Twitter tiene muchísimos planes de compra por PayPal, por tarjeta de crédito, inclusive por consignación bancaria. Entonces, ustedes pueden comprar por 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ahí hay una serie de precios de planes dependiendo de la cantidad de gente que ustedes quieran impactar. Quiere decir la cantidad de gente a las que ustedes quieren llegar. Y ustedes pueden poner amor y amistad, anillos. Entonces, no sé, mi anillo es el amor. Y así fabricamos anillos para joyería. Y puedo poner este hashtag. Siempre hasta de primeras. ¿Qué pertenecemos eso? Incentivamos a que las personas, motivamos a las personas, para que empiecen a hablar de ello. Dos, que las personas conozcan nuestro producto. Porque cuando nosotros pagamos un hashtag, nosotros debemos participar muchísimo en ese hashtag. Bien. Entonces, como producto, tenemos que participar bastante, con muy buenos tweets, con excelentes fotografías de producto, videos, cómo se hace el producto, ¿sí? Para que la gente se enamore del producto. Pero muchas veces hay cosas que no se deben hacer. Tenemos pros y contras. El pro de un hashtag es que nosotros podemos hacer que las personas hablen de nuestro hashtag y nuestro producto por ende. Pero también hay contras. Recuerden que estamos hablando de muchísima gente. Y hay gente que puede tomar ese hashtag como una forma de bromear o de hacer crítica o decir algo que no queramos en nuestro producto. Lo mejor que podemos hacer en esos casos es ignorar ese hashtag, ¿sí? Y más bien seguir haciendo tweets productivos citando el hashtag. De tal manera que con la cantidad de mensajes se vayan perdiendo los mensajes destructivos. Les voy a contar un caso. Ustedes conocen a Sodimac Corona. Es cerámica Corona que hace los inodoros, que hace los lavamanos, que hace muchas cosas de cerámica, pisos y demás. Sodimac Corona en el 2014 hizo un hashtag para el día del inodoro. Y nosotros le debemos mucho al inodoro porque es uno de los adelantos sanitarios más grandes de la humanidad. Pero Corona quiso agradecerle el día diciendo hashtag gracias inodoro por. La respuesta de las personas no fue la que quería Corona porque empezaron todas las personas a dar cualquier cantidad de cosas. Imagínese usted qué podría decirle a usted al inodoro por agradecerlo. Ellos lo hicieron por Twitter. ¿Qué hizo esto? Pues obviamente el hashtag que siguió siendo trending topic por días más sin necesidad de pagar. Pero eso ocasionó el cierre de la cuenta de Twitter de Corona. Y obviamente ahorita solamente se cita desde Home Center. Pero generó un ruido tan fuerte que las personas empezaron a tomar la marca como broma y no lo que quería Corona, que las personas pensaran que Corona, los inodoros Corona y las cerámicas Corona eran las mejores. Lo que hicimos fue que la persona tuviera una forma de burla para poder sacar todas sus bromas que se le ocurrieran, sus ocurrencias mentales por el inodoro. Entonces, ojo con eso. Un hashtag que no voy a hacer gracias inodoro por. Acuérdense de esto. A Corona le costó su cuenta de Twitter en el 2014. Pros. Rápidamente pueden hablar de nuestro producto. Contras. Entre más hablan de producto, se puede perder el mensaje rápidamente. Ahí es donde entran ustedes como manejadores de contenidos dentro de Twitter. Tienen que tratar que esté haciendo tweets todo el tiempo sobre el producto, ver con beneficios del producto para que las personas no se les vaya a perder el mensaje que usted quiere transmitir de su producto. Mi perfil de negocio. Esto sí que es importante. Porque nosotros en Twitter no podemos crear el tweet de Carolina La Manzanita. No. Un perfil de negocio es el perfil de la empresa, el perfil de la marca, el perfil de su producto. Que debe tener una fotografía, como dijimos antes, una fotografía digital muy linda que venda. Y que la imagen pequeña sea lo suficientemente elegible. Porque pues no solamente lo van a ver en computadores, sino lo van a ver en tabletas, en phablets, que es lo que llamamos los teléfonos de gran formato, y en teléfonos celulares smartphone. ¿Cómo encontrar seguidores? Ya habíamos hablado que podemos pagar un hashtag. Podemos también hablamos de que podemos participar en hashtags que sean relevantes a mi marca. También buscando personas que estén de acuerdo con nosotros, y por supuesto, personas que no estén de acuerdo con nosotros, pero nos sirven de información. Un ejemplo, los noticieros, los canales de televisión, los periódicos, todo tipo de medio de comunicación, por supuesto, tiene que estar entre las personas que nosotros seguimos. Por supuesto, artesanías de Colombia, no los olviden dar follow, o sea, no los olviden seguir. Y interactuar con ellos en noticias que tengan que ver con el producto. Un ejemplo, si el tiempo.com habla sobre la comunidad Wayu y el desarrollo que ha tenido la comunidad Wayu, yo puedo interactuar con mis bolsos Wayu, si ese es mi producto. Entonces, yo le puedo decir, me parece excelente el tiempo, y no tienes idea la cantidad de bellezas que hacemos aquí. Fotografía, hashtag con el mismo del producto, de un hashtag que sea trending topic, el producto, y hablando en el periódico, eso nos puede ayudar bastante. Consejos para tuitear. No debemos hacer un tweet pequeño y contundente. Tratar de evitar los conectores en palabras. Por ejemplo, es que, ¿por qué? No, tratemos que sea un poco más conciso. Podemos redactarlo de mejor manera para que sea más corto. Hay también unos redactores de link. Ese es el link de la fotografía de un lado. Entonces, lo que hacemos es que cortemos un poquito el link porque se puede comer los 140 caracteres. Pero, lo ideal es hacer un tweet pequeño y contundente. Y pegarlo siempre a los hashtags, a lo que la gente está hablando. ¿Sí? Es como cuando va a una fiesta, que empieza un amigo a hablar sobre los carros. Y el otro amigo dice, oye, sí, me encanta tu carro. Y el otro amigo dice, oye, sí, mira, pero yo vi que tú tenías una moto. Y cambiaron el tema motos. ¿Ven? Entonces, pero nosotros queremos que se mantengan en el carro. Por lo que toca volver a meterlos en el carro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hablar? Hablábamos, acabamos de hablar de Twitter, que es una excelente, es una excelente red social de micro blogging. Y, pues, tiene, ¿cuál es su fuerte? Hablar con un montón de personas. Podemos hablar con celebridades si queremos hacerlo por Twitter. Pero su fuerte es información concreta y pequeña. ¿Cuál es el fuerte de Instagram? Instagram es el, como el niño chiquito de Facebook, porque realmente lo compró Facebook, pero antes era de otras personas. Y ha sido muy innovador, porque tiene un alto contenido gráfico. Y su interfaz, por decirlo de esa manera, su forma de usar, va más que todo a utilizar fotografías. En Instagram, la clave no es comprimir la información como lo hacemos en Twitter. En Instagram, la clave es la foto. La foto y el hashtag. En Instagram, nosotros podemos hacer perfiles de empresa. Los perfiles de empresa son, por supuesto que vamos a hablar del perfil de mi marca, producto, y es un perfil completamente, completamente empresarial, nada de más, nada de cuestiones personales. Aquí tenemos el Instagram de Artesales de Colombia. No se les olvide hacer su cuenta y seguirnos en Instagram. Aquí en Instagram, ustedes se han dado cuenta que Artesales de Colombia se ve caracterizado por su excelente fotografía. Y miren las fotografías que podemos ver. No solo podemos utilizar, hacer pala de los mejores productos, sino podemos hacer pala también de nuestros productos y ponen un excelente hashtag. Aquí vemos una publicación en Instagram, un post. Muchas personas le llaman post, nosotros le llaman publicación. Lo mismo. Dice, en nuestro próximo webinar hablaremos hashtag Artesano Digital. Hablaremos de hashtag redes sociales. Ahí citamos dos hashtags, que es decir, dos tendencias. Este tipo de fotografía es llamativa, muestra el producto, y también vemos cómo nuestra fotografía tiene una descripción amplia, y además podemos poner hashtag. Dice, inscríbete ahora y participa este martes, el 29 de agosto, en la charla virtual, atrayendo clientes potenciales en redes sociales, que sé que todos van a tener clientes. Te esperamos. Entonces, hashtag, mundo digital, social media, artesanía, handicraft, marketing digital, Colombia, amor por lo nuestro, somos Colombia, artesanías de Colombia. Instagram me permite tener muchos hashtags. No es tan pequeño como Twitter. Pero es que en Twitter tengamos 140 caracteres. Pero aquí podemos tener más. Y la fotografía es la participación. Podemos interactuar al igual que en Twitter con las personas, o en Twitter con mensajes directos. Aquí también con mensajes, con comentarios. Y, por supuesto, darle un like, que es un corazoncito. En Twitter también podemos dar like. Pero un like en Twitter no es tan relevante como en Instagram. Precisamente por el impacto que tiene. Imágenes de filtros. Miren, recordemos la mejor foto para vender. Cuando nosotros hacemos una publicación en Instagram, inmediatamente me va a permitir habilitar unos filtros. Los filtros se usan exactamente igual que cualquier tipo de cámara fotográfica que tengan dentro de su dispositivo móvil. Son filtros que son completamente estándar y que obviamente juegan para corregir la luz, corrigen el contraste. Y a veces favorecen y a veces desfavorecen. Incluso ya podemos tener un tipo de efectos o poner varias fotografías en una sola. Los invito a que miren esa parte de los filtros, puesto que el computador se ve muy distinto que desde el móvil. Esta red social fue concebida para que se maneje más desde el sistema o desde el dispositivo móvil. Entonces, muchas veces ustedes van a ver lo distinto desde artesanil, desde el computador como el celular. Mientras que Facebook y Twitter se ven casi iguales, Instagram cambia mucho en el entorno gráfico. Entonces, los invito a que lo miren. Háganse un perfil de ustedes. Practiquen con el de ustedes para que puedan hacer su perfil de empresa completamente profesional y pues sin margen de error. porque todo lo que se publica se queda en la red. Y a veces usted lo elimine, otra persona puede le tomar un print capture y hasta ahí llegó su publicación. Textos y hashtag. Nosotros miramos aquí en Instagram que hay varios hashtags. Los hashtags pueden ser palabras, pueden ser frases. Vimos acá, artesanos digitales, redes sociales. Algo importante en el hashtag es que las palabras están completamente pegadas y para poder diferenciar las palabras una de la otra, porque todos los caracteres están pegados, es poner la letra mayúscula al principio de la palabra. Sin embargo, muchas veces el exceso de hashtag lo que hace es generar un ruido y una confusión tan fuerte en su lectura que la persona no lee, simplemente pasa y omite la publicación. Por ende, mi consejo, señores, es que utilicen máximo 5 o 6 hashtags relevantes dentro de Instagram. Bueno, ¿cómo encontramos clientes en Instagram? En Instagram nosotros podemos participar con los hashtags. Recuerden, el hashtag no solamente me mide la tendencia, no solo me conecta con otras personas que estamos hablando de lo mismo, sino que también me permite ser un resultado de búsqueda. Si ustedes buscan el hashtag en Instagram, vamos a mirar. Vamos a poner hashtag, dito, amor por lo nuestro. Amor por lo nuestro. Miren, no solamente es artesanía de Colombia la que está votando aquí, está publicando aquí. Muchas personas están publicando por amor por lo nuestro. O sea, aquí hay una colección de una persona que ya está utilizando redes sociales para la venta, seguidos con el corazón. ¿Ven? Si nosotros utilizamos el hashtag, no solamente estamos hablando con las personas, también estamos siendo un resultado de búsqueda. Si la gente me busca, amor por lo nuestro, van a encontrar lo mío. Por ende, les sugiero que su hashtag sea lo más relevante posible con su producto. Y, por supuesto, que ojalá las personas estén participando. Vienen toda la cantidad de personas. Si les voy a cargar más, muchísimas miles van a salir. Facebook. Facebook, creo que todos hemos tenido Facebook de alguna vez. Quienes no lo han tenido, no podrán tener. Los invito a que primero, los que no tienen Facebook, hagan un perfil personal y practiquen con él. Pero antes de todo eso, tengan en cuenta que Facebook es una red social. Aunque hayan previas redes sociales antes. Facebook es una red social que tiene una fortaleza muy grande. Puedo poner fotos, poner videos, no tengo límite de texto, puedo poner álbumes enteros, puedo pautar publicitariamente, puedo hacer cualquier cantidad de cosas en Facebook. Pero así como puedo hacer muchas cosas en Facebook, la información puede perderse. ¿Cómo capturamos clientes por Facebook? Lo primero es, primero, mi perfil. Mi perfil es lo primero que te va a sentir. Entonces, si mi marca es Pío Pollito, entonces voy a hacer Pío Pollito, mi perfil. Entonces, Pío Pollito, ¿cómo se llama Pío Pollito? ¿Cuándo nació Pío Pollito? Y empiezo, pues, a mandar solicitudes de amistad para empezar a presentar mi red. Eso como primera parte. La segunda parte es crear mi página oficial de Facebook. Facebook tiene muchísimas páginas, inclusive yo creo que más de uno de ustedes estarán vinculados a muchas páginas de Facebook donde reciben información. ElTiempo.com, Aracol, RCN, El Espectador, El País, o de afuera, CNN, BBC, Forbes, Revista Dinero, cualquier cantidad. La idea es que hagámosla nuestra para que sea relevante para las personas que nos siguen. Mi página de Facebook tiene que ser muy llamativa y volvemos otra vez a la clase de la foto que ven. Porque vamos a tener una portada linda y una fotografía de perfil que sean relevantes al producto. Y, por supuesto, todo esto le da personalidad a la marca. Si nosotros vemos varias marcas, vemos que todas tienen como una personalidad, tienen como un carisma. Todos podemos decir si esa marca es de mujer, si esa marca es de hombre, precisamente por la personalidad que la marca nos aporta con su imagen. La idea es que ustedes hagan lo mismo en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hay que presentar información completa y relevante en nuestro proyecto. Dirección, teléfono, a qué horas atendemos, dónde estamos. Ahorita que les muestra la página de artesanías de Colombia, que es muy completa, se van a dar cuenta qué es lo que debo llenar. Esto no es, este trabajo no es de un ratico. Sentarse a crear las redes toma su tiempo. Así que lo ideal es que tengan toda la información en la mano. Puesto que puesto, puedes tomarle hasta un día, crear los perfiles. El público objetivo de no estén en Facebook. Facebook es mucho más estructurado. Twitter es un microglobio. Instagram es un álbum de fotografías. Pero Facebook es toda una red social que me condensa cualquier cantidad de información. Tenemos aquí la fotografía, miren, la misma fotografía que tenemos de portada en Facebook, Twitter. Y si ponemos el perfil de Instagram, solamente vamos a ver la primera fotografía porque Instagram no tiene portales. Bien. En Facebook. Tenemos la página en Facebook. Ponemos la fotografía, la fotografía linda. Por favor, no me van a poner fotografías que no sean de producto. La fotografía que se la atrae su dedo, en el lente, no. La fotografía que por alguna razón se la tomaron a un impreso, no. Eso es la verdad. No se ve nada bien. Tenemos aquí en la parte superior, en el de Colombia, el inicio, que es toda la parte principal de la página. Lo que ustedes ven aquí, este es el inicio. ¿Listo? Y todo lo van a ver en su página. La información. Miren, miren esto. ¿Dónde estamos? La dirección. ¿Dónde pueden mandarnos un mensaje? Los teléfonos. Aquí está el mapa por, el mapa posicionado. Nos dice que somos la historia, dónde y cuándo nacimos. ¿Sí? Mira, fundamos en 1964. Eso es nuevo para mí. No sabía. Tenemos el rango de precios. Obviamente, eso es completamente libre a lo que ustedes quieren poner. ¿Sí? Todas las experiencias. Miren, toda la cantidad de hilos que tenemos. Leen mi email. Si quieren poner el Twitter, si quieren poner la página de internet, si quieren poner Instagram para que la gente vea otras cosas. También puedan conocer su perfil de Facebook desde Instagram o desde Twitter. o conocer desde Facebook los otros dos perfiles. ¿Sí? Miren, esto tiene que tenerlo muy organizadito en su papel para poderlo empezar a organizar. Fotos. Pues aquí están las fotos. Todas las fotografías que ustedes tomen en su producto, lo mejor iluminadas posible. Y, por supuesto, las fotografías con una buena descripción. Aquí ya tenemos una descripción un poco más corta y un poquito más entrada dentro de lo que nosotros queremos. Esta es la misma publicación, se ha trayendo clientes potenciales en redes sociales. No te puedes perder hoy la cita de artesano digital, un espacio donde aprenderás cómo atraer clientes a través de redes sociales. Escríbete ya y el link. Bien. Tenemos, pero ¿cómo traemos clientes en redes sociales? Si yo tengo la página y ajá, ¿y quién va a ir a mi página? Es como poner una tienda en una esquina donde no hay nadie. Y dice, bueno, ¿cómo hago para que lleguen? Publicidad, señores. Facebook tiene una forma de promocionar y unos planes muy buenos. En la parte inferior izquierda vemos un botón en el que dice promocionar. Le da el clic y él le dice cómo promocionárselo y a quiénes alcanzarlo. Ustedes deben tener un público objetivo primero porque Facebook se los va a preguntar. Facebook le va a decir, bueno, ¿y tú a quién le quieres llegar? Entonces le dices, yo le quiero llegar a las mujeres de 25 a 35 años que viven en las principales ciudades del país, que les guste la artesanía, el arte, la fotografía, la música, ¿sí? Que les guste tomarse un buen vino, comer una buena cena, compartir con la familia. Todos esos criterios ustedes los deben tener fijos dentro de su público objetivo. El público objetivo es la persona que usted le compra, es su cliente. Vuelve al cliente. El cliente es el que compra y vuelve. Entonces tengo que saber cómo es mi cliente. Ese es mi público objetivo. Si yo lo defino bien, entonces cuando Facebook me pregunte, pues yo simplemente ya sé qué voy a hacer. Voy a ir hasta esta pantalla nomás porque obviamente ya sería ir a comprar y no vamos a comprar en este momento. Aquí me está grabando, me dice una serie de planes. Ustedes miran cuál es el que les sirve y ustedes miran qué es lo que se ajusta a su producto. No es que ustedes vayan a comprar todo. Dice no, es que quiero vender mi producto en todo el mundo. No, no podemos en todo el mundo. Porque si llega alguien en las filas Fiji y te pide un bolso o ayú, ¿cómo hacemos para hacérselo llegar a las filas Fiji todavía? Tenemos que ser relevantes en lo que queremos y ser conscientes hasta dónde podemos llegar. No hay que desperdiciar el dinero diciendo, es que quiero que le llegue información a todo el mundo. No, hasta un punto y ese punto lo define mi público objetivo. Si mi público objetivo son mujeres de las principales ciudades de este país, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, digamos esas ocho ciudades, entonces esa es la zona donde yo amo emocionar. Quiere decir que las personas que tienen cuenta de Facebook, cuya ciudad de vivienda son ellas las que acabamos de decir, es a quien le va a llegar la publicidad de mi bolso. ¿Voy? Bueno, agregar llamadas a la acción. Esto suena como, dice, no, esto me suena como código, lo que llaman call to action. Facebook, por ser una red social tan versátil, me permite una serie de cosas que yo puedo mantener activo para que las personas estén siempre pegadas a mi negocio y las vemos en la parte principal. Cuando vamos a la pestaña de inicio, son los primeros ocho íconos que vemos aquí. Por eso ya podemos ver más. Yo puedo hacer que las personas dentro de sus notificaciones me dan primero. Aquí en la parte superior, para los que no tienen Facebook, en este mundito que ven por aquí, es donde me aparecen las notificaciones, no es que decir todas las acciones de la red social que son relevantes con mi perfil. Aquí, cuando hablamos de call to action, voy a hacer que cada acción que yo haga aparezca dentro de las notificaciones y de ser posible se mantenga allí hasta que la persona haga clic. Podemos compartir una foto o un video. Compartir videos es supremamente interesante. A la gente le gusta ver mucho eso. Las personas se han vuelto menos lectoras y más visuales. Y Facebook me da una posibilidad muy grande de que lo que yo comparta sea mucho más sano. ¿Sí? Anuncia mi negocio. Cuando le doy anuncia mi negocio, es lo mismo que vamos aquí en promocionar. Me van a aparecer todos los planos de negocio. Iniciar un video en vivo. Qué chévere sería decir, mira, estoy acá con una comunidad de Guayú y estoy hablando con tal señora. Y ella me va a mostrar cómo lo haces. Bueno, cuéntame, ¿cómo haces el bolso? Y ella va y te muestra, sí, mira, combina los colores y empieza a mostrar cómo lo hace. Esa transmisión en vivo aparece el número uno en las notificaciones de todas las personas que le dieron me gusta a mi página. Quiere decir, las personas que están inscritas conmigo. Y esas personas van a tener la posibilidad de ver el video en ese momento. En vivo. Y van a poder darle like. Quiere decir, me gusta. Y van a poder escribirte. Decir, oye, qué lindo bolso. Oye, me gustaría. Y se puede en azul. Oye, y si yo lo quiero, enfome que Cundinamarca, me lo puedes hacer llegar. La gente empieza a interactuar. Este tipo de interacción es muy valioso para la marca porque la más, ahí sabemos los deseos del cliente en tiempo real. Conseguir registros cuando queremos que las personas llenen cierto tipo de información. Podemos hacer llamadas, inclusive cuando la persona haga clic, llama inmediatamente. Recibir mensajes, que pues es muy básico, como una mensajería en inbox, que es una mensajería interna en Facebook. Ayudar a la gente a encontrar tu negocio. Eso también, por ejemplo, una persona le aparezca la notificación sobre dónde es tu negocio. Y podemos crear un evento. No sé, exportesanías. Si no estoy mal, creo que es en diciembre. Sí. Entonces, los invito a ver los bolsos en exportesanías. Va a estar directamente con el artesano. Lo vas a ver directamente. Y puedes escoger el color que quieres. Este tipo de cosas, call to action, y si vamos, se llama call to action. Y si vamos a ver todos, podemos ver dos más, que es crear una oferta. Lo que vemos, que muchas veces hay ofertas en línea, descuentos y demás, como ponería. Y escribir una nota, como una especie de reportaje, pero pues aparecerá de primeras dentro de la página. La página de Facebook es bastante extensa. Sin embargo, es de las más completas. Para atraer clientes en Facebook, lo ideal es promocional. Y, por supuesto, pues, díganle a sus amigos que le ayuden a darle like a la página y que ellos ayuden a compartir sus publicaciones. Genera ruido. Esto en redes sociales puede funcionar bastante bien. Pero, todo muy lindo. ¿Qué no debemos hacer? Antes que todo, quiero decirles que hay algo que quisiera que leyeran, algo muy ligado con el desarrollo TIC del gobierno, que es la netiqueta. La netiqueta son las reglas de etiqueta en redes sociales. Más de uno vio etiqueta del señor Carreño, con el manual de Carreño, donde decían, no suba los codos a la mesa, come con la boca cerrada, no cruce las piernas en la iglesia. Sí, pero en redes sociales también hay etiqueta. Y uno, si uno va a publicar, debe cumplir esa etiqueta. Esa etiqueta se llama netiqueta. Los invito a que lo busquen, lo pueden buscar en Wikipedia, inclusive en netiqueta.org, pueden encontrar toda la información. Y, de paso, no se vuelven los amigos molestos que publican cadenas todo el día, porque la gente los va a bloquear. Claro que sí. Por acá está el chat. Ven, permítanme. Aquí está. Se los voy a escribir en este momento. Pueden buscarlo en varias partes. Simplemente, o sea, Google, el dios de la información, voy a ayudarles a buscar netiqueta. Bien. Volvemos a lo que no debemos hacer. Jamás usen perfiles personales. Si yo quiero que publicar algo en la página o algo, o hacer un tweet en Twitter, o publicar una fotografía en Instagram, no lo puedo hacer en mi lugar personal. Una cosa es lo personal. y otra cosa muy diferente es en la vida empresarial. Si yo en lo personal, de pronto tengo ciertos tipos de criterios que realmente pueden ser políticamente incorrectos, si yo los publico dentro de mi página de marca, en mi producto, pues lo que voy a hacer es dañar el producto. Entonces, nunca utilicen perfiles personales. Y, por favor, no usen temas que no tengan que ver con el negocio. Un ejemplo. Si yo tengo un negocio sobre joyería, no tengo por qué ponerme a hablar sobre los criterios de minería del país. Si yo tengo un negocio sobre la parte de las artesanías que hay en Guayú, no tengo por qué ponerme a hablar sobre el conflicto social que existe en Guajira. Los conflictos sociales en todos los países del mundo existen, pero no tienen que ser parte de nuestro contenido de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es nuestro trabajo, nuestro personal. Parte personal es personal. Como dicen por ahí, ni política, ni religión, ni fútbol, porque en eso nadie tiene la razón. Así que, ni fútbol, ni política, ni religión. ¿Listo? Y aquí hay un caso que les puse que me parece bien interesante, lo que no debemos hacer me pareció supremamente interesante, porque fue un caso tan duro que yo creo que el administrador de Chevrolet ya no existe, debe estar buscando trabajo en este momento. Dice, hoy es el día perfecto para mirar el cielo, y cuando, cuando llevas puestas tus gafas de sol, find rules, eclipse 2017. Todos sabemos que el que ve un eclipse de vivo, así sea con un, con un vidrio de, con un lente de estos de soldadura, con gafas de sol, o que lo quiere ver con una radiografía, la persona se queda sin ojos, como el rapero ahorita, este que quedó sin tres, tres, cuatro presentaciones, que canceló, porque él dijo que era pura mentira mirar hacia el cielo con unas gafas de sol, el señor casi pierde la retina. Todos sabemos que un eclipse solar no se puede ver directamente. Lo mejor es verlo en internet, por televisión, o generar una cámara de cartón. Pero este señor hizo esta publicidad en Facebook diciendo, hoy es el día perfecto para mirar el cielo, y siempre cuando lleves puestas tus gafas de sol, final rules, eclipse 2017. Eclipse 2017 fue un trending topic mundial, o sea, fue una tendencia mundial, y la NASA ponía todo el tiempo información allí. O sea, ese fue el número uno sin necesidad de promocionarse, porque todo el hemisferio occidente estaba hablando del eclipse. Pero miren la imagen, no solamente lo que dice, la imagen, el eclipse de sol. No sé quién haya visto un eclipse de sol y haya sobrevivido, no sé cómo una persona que esté con un Chevrolet, tenga un eclipse de sol y no se estrella en el camino por quedar ciego, o no sé si es que la persona en Chevrolet quería que la persona se quedara ciega y no volviera a conducir un Chevrolet. Entonces, ojo con eso, no debemos, si nos queremos pegar a las tendencias mundiales, tenemos que mirar cómo nos pegamos. Esta no fue la mejor forma. Fue un evento desafortunado, y por supuesto, las redes sociales son crueles, y en eso quiero que sean muy claras. Van a decirles a ustedes cualquier cantidad de cosas, ignoreles. Lo ideal es que ustedes sepan cómo responder a este tipo de cosas. Generalmente, para este tipo de eventos, es porque suele pasar. Se redactó lo que llamamos un manual de crisis. ¿Qué es un manual de crisis? Lo que me toca hacer, en caso que tenga un problema de esos. Entonces, ah, un ejemplo, le han escrito, es que ustedes no tienen ni idea la cantidad de respuestas que vi, les voy a decir una decente. ¿Me creen tonto o quieren que me quede ciego, para no ver sus perencias tan altos? ¿O me quieren volver ciego con el mega plan, con el Chevy plan? Eso fue un insulto a la marca por sus inconformidades. ¿Qué hizo la marca? Lo invitamos, en vez de decir, lamentamos tus experiencias negativas, te invitamos a visitar nuestro portal, y le ponen el link. Y ya, la persona quedó callada, y su insulto se fue lejos, y nadie más lo vio. ¿Sí? Pero si nosotros nos ponemos a agarrarnos con la persona, no podemos llegar a agarrarnos con una persona en redes sociales, estamos perjudicando nuestra marca. Ahora, Chevrolet que hizo al respecto esto, completo mutismo. No dijeron absolutamente nada. Porque, pues era evidente que han cometido un error, y no podían decirle a todo el mundo, oye, no, sí, qué embarrada, es que se nos fue, se nos fueron las luces, no, no sabemos qué pasó, no, o sea, sorry, qué embarrada, sí, ya echamos al administrador de redes sociales, pero, disculpenos, no, no les sirve nada de eso. Simplemente, callar es otorgar, ¿sí? Ellos saben que cometieron el error. Entonces, pues, siendo esta una charla en redes sociales, me gustaría después profundizar en otras cosas, me gustaría que me dijeran qué preguntas tienen, si se pueden echar, o se puede, aquí hay, en multimedia, de su colegio, también, ok, me gustaría que me dijeran, ¿qué preguntas tienen? Si tienen un caso exacto, si tienen algún problema exacto, si de pronto ya lo tienen y se les ha presentado un problema, arreglémoslo, para eso estamos. ¿Alguna pregunta? bueno, María Fernanda, si tenemos varias preguntas, entonces comienzo. Juliana Díaz pregunta, ¿para usar el numeral en Instagram, tiene que estar el perfil público? Sí, sí, claro, el perfil tiene que ser público, el perfil privado, guardarlo para ti, pero para cosas, solo para ti, pero tiene que ser completamente público, por supuesto. Hernán Darío Rodríguez nos hace la siguiente pregunta, ¿qué tan bueno es colocar 10 o 20 hashtag en una publicación? Él dice, no me quedó claro cómo se atraen los clientes en Instagram, usando las búsquedas con los hashtag. Bien, vamos a partir tres partes. Instagram es completamente gráfico, quiere decir que las personas consultan Instagram para subir fotos y ver fotos. Instagram tiene una cosa bien interesante y es que él te arroja fotografías de lo que tú le has dado like, es decir, lo que a ti te ha gustado. Si a un cliente tuyo le gustó algo tuyo, puedes seguir escuchando, o sea, puedes seguir recibiendo sugerencias de cosas tuyas o similares a las tuyas. Un ejemplo, si produces joyas, no solamente va a recibir información tuya sin información de varias joyas, pero los hashtags, cuando son en demasía, tú te das cuenta que la lecturabilidad no es fácil para muchas personas, cuando ponemos el hashtag y ponemos la palabra pegada completica, pero si podemos leer hasta cinco, máximo seis, yo soy la que recomiendo máximo seis, pero cuando excede esa cantidad, pues la verdad se vuelve tan caótica la lectura que la persona no lo entiende. El hashtag sirve de consulta, ¿sí? Yo puedo decir, voy a consultar, como hicimos en el ejemplo hace un rato, vamos a volverlo a repetir, ¿ya usted cómo va a ver mi gestión? Sí, ok, bueno, vamos a poner otro hashtag, dice, bueno, vamos a buscar carteras, ¿sí? Entonces, carteras, si yo pongo carteras, mire, ahí me va a aparecer, 564,750 publicaciones, pero ¿por qué me aparecen ahí? Porque la persona que publicó la fotografía, puso la palabra carteras, aquí vemos, yo puedo poner muchas carteras, perdón, muchos hashtag, aquí pone, pero puede ser caótico, aquí tenemos un ejemplo clarísimo, cartera amarilla y consíguela en nuestro shop online, tropea oficial, pero no sabemos quién es, pero sí me pone, tropea, tropevax, new articles, carteras, cartera, photoshoot, campaña, accesorios, nueva temporada, moda, moda femenina, mujer, mira la cantidad, están, desgastante, que la gente no lo lee, y los, muchos de los hashtag no funcionan, lo que hace que la persona simplemente nunca los vaya a usar, entonces número uno, que el hashtag sea cort, conciso, dos, en Instagram máximo 5 hashtag, ocho por mucho, porque esos hashtag te van a servir para que seas parte de la consulta, si tú por ejemplo no escribes carteras, como hicimos aquí, pues la foto no va a aparecer, y número tres, para conseguir clientes en Instagram, no solamente poner hashtag, sino también seguir a las personas que son similares a nosotros, darles like, y que ellos nos den like a nosotros, eso también funciona, y pues Instagram también tiene su forma de hacer pago, entonces ustedes simplemente se dan a su perfil empresarial, y ahí aparece la opción de pago. Vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿hay alguna manera de saber cuáles son las tendencias en Instagram? Pues te voy a hacer franca, Instagram no tiene esa facilidad que tiene Twitter, lamentablemente en Instagram, nosotros podemos irnos a la, hay un icono a la parte superior que están viendo en este momento, que es el logo de Instagram, que es como una camarita, si le damos click allí, ahí van a aparecer las personas que nos están siguiendo, mira, aquí aparece una cantidad de personas que nos están siguiendo, ¿sí? Pero, y que por ende yo las sigo para saber qué es lo que hablan, porque cuando una persona lo sigue a uno, uno debe seguirlo, porque no puede que le haga una mala publicidad al respecto, aquí aparecen los que me están siguiendo y por ende yo los sigo, pero que yo pueda, me voy a mi perfil, ver, que yo pueda ver qué es lo que está pasando en Instagram como primera medida, no, lo ideal, la lucha aquí en Instagram es que el hashtag sea relevante y que las personas a las que yo siga me sigan, inclusive ni siquiera en Instagram puedo darle compartir a la fotografía, si yo la pico en una fotografía, no puedo compartirla públicamente, solamente la puedo compartir en privado, entonces Instagram me ata las manos, no, no puedo hacer un retweet como me lo hace en Twitter ni puedo darle compartir como hace en Facebook, tampoco puedo ver las tendencias como lo veo en Twitter, aunque en Facebook no las veo, pero en Twitter sí, entonces no las puedo ver, la guerra en Instagram es una excelente fotografía con hashtag relevante y siempre que el hashtag esté pegado a lo que sea lo mío, máximo de verdad cinco u ocho hashtag porque después se vuelve muy caótico, son muy enfáticas en eso. Madeleine Macías hace la siguiente pregunta, ¿cuál es la frecuencia ideal para publicar información que mantenga la atención al producto y no sature y canse a los clientes? No hay nada más aburrido, no sé, yo creo que a todos les pasa, no hay nada más aburrido que tener un contacto en WhatsApp y le mande a uno veinte chistes al día, es exactamente igual cuando publican mucho. Las frecuencias tienen que, es una excelente pregunta, ¿por qué? Yo me voy a ponerte es por Facebook. Nosotros aquí en estadísticas, vamos a mirar si me encargan rápidamente, nosotros en estadísticas podemos ver nuestros seguidores, mira la cantidad de gente que tiene artesanales de Colombia, si ustedes no le han dado like, por favor denle like, para seguir aumentando nuestros seguidores. Nosotros en la parte de estadísticas no podemos ver la cantidad de personas que nos ven, inclusive podemos saber cuál ha sido la cantidad de acciones más representativas en las publicaciones. Si yo pongo publicaciones, puedo ver cuáles son las que más han llamado la atención, pero, ojo aquí, las frecuencias de publicación son muy homogéneas de acuerdo a la cantidad de personas que estén en un sitio geográfico. Me explico. Si la cantidad de personas, mi mayor cantidad de personas de mi target están en América, pues yo tengo que pautar o más de publicar, y bueno, también pautar en Facebook, publicar en el momento del uso horario de esas personas. Porque yo no les voy a empezar a publicar a las 2 o 3 de la mañana, porque simplemente no sirve. Ahora, ese tipo de frecuencia, generalmente Facebook les sugiere, de acuerdo al target que ustedes quieren, oye, mire, yo quiero esto, esto, esto. Ellos se los sugiere. Sin embargo, si usted quiere hacer un crecimiento orgánico, quiere decir, usted misma quiere publicar, no quiere pagar publicidad, sino primero a publicar, ¿qué le recomiendo? Las horas básicas de Colombia son, 7 de la mañana, cuando la persona está en el transporte público, 10 de la mañana, cuando la persona está tomando café, 12 y media del día, cuando la persona está almorzando, y la persona que desmaza con ella es la persona más aburrida del mundo, y no vale la pena escucharla, ok, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, solo no son las mejores horas, ¿por qué? Porque las personas tienen pausas activas, y lo primero que hacemos, de acuerdo a nuestros tiempos, es coger el celular. Entonces, lo que hacemos nosotros es, acabamos de cambiar el bebé, y se durmió celular, a ver qué pasó, que son las 9 de la noche. Si tenemos señoras entre los 25 y 35 años que tienen bebés, esa es la mejor hora para mandar un post. Los post se pueden programar, todo esto, toda la usabilidad de las redes sociales, pero se puede programar. Lo ideal es para este tipo de cosas, hay muchos tutores en internet, no sé si aquí programen una tutoría para explicar cada una de las herramientas de publicación, porque pues obviamente Facebook es enorme, Facebook creo que nos comería 2 horas, Twitter no es tanto, Instagram mucho más sencillo, pero pues ahí nos puede decir, oye mira, para esta persona, este tipo de personas interactúan más de tales a tales horas, entonces uno aprende a programar. En Facebook puedes programar las publicaciones, así que no te preocupes, si por alguna razón, la mayoría de tus clientes viven en Japón, y tú estás durmiendo, y ellos están activos, no tienes que trasnocharte con ellos, los programas y listo. Bueno, tenemos una pregunta de Huberto Ortiz, y es la siguiente, mencionaste Iconosquare, y que otros para ayudar a encontrar clientes en Instagram? Iconosquare. Iconosquare. Bueno, Iconosquare, InstaFrame y DeepTik, realmente este tipo de, estas son 3 herramientas, muy sencillas, pero su uso es extenso en explicación, yo lo que les recomiendo es, no vengan en Facebook, en Google, pueden ver estas 3 herramientas, Iconosquare, InstaFrame y DeepTik, pero hay muchas más, muchísimas más, entonces lo ideal es que cojan una y experimenten, cómo funciona para ustedes, muchas veces las 3 herramientas no funcionan para lo que uno quiere, porque desafortunadamente, la parte de Analytics de Instagram, no está lo suficientemente desarrollada, como lo está Facebook y Twitter, sin embargo, te invito a que mires en Iconosquare, que es como el más, más básico, pero el más interesante, para que puedas revisar, cómo puedes capturar más clientes, o cómo puedes posicionar mejor tus fotografías, inclusive ver, cuál es la reacción de tus fotografías, lo inicial que podemos hacer, es que nosotros nos toca acreditar el negocio, hagan de cuenta, tienen una tienda de empanadas, tienen que acreditarla, cómo se acredita, con el voz a voz, en redes sociales, el voz a voz es el amiguito que le dé compartir, el amiguito que le dé like, el amiguito que por favor le diga, por favor llámame más amigos para que le dé like, el amiguito que te sigue en Instagram, y tú lo sigues, y le mandas un mensaje interno, oye por favor, haz que más personas me sigan, cítame, sí, etiquétame, todos, en Twitter, se puede etiquetar, poniendo el arroba, en Facebook, se puede etiquetar, simplemente poniendo el nombre de la persona en contacto, en Instagram es igual que en Twitter, poniendo el arroba, ¿listo? Entonces, sí te invito a que mires la herramienta, es interesante, pero este tipo de herramientas, hay muchísimas, son las tres principales, pero hay un montón, no tienes idea la cantidad de herramientas que hay, entonces, ya sería, que miraras cuál se ajusta a tus necesidades. dos últimas preguntas, antes de finalizar esta sesión, la primera la hace Yuli Milena Pretea, y ella dice, ¿podría usarse Pinterest como alternativa al Instagram? Y Rosario, hace la siguiente pregunta, también enfocada a Pinterest, Pinterest se ha vuelto muy fuerte y viral, ¿cuál es la mejor forma de aprovecharlo y tener más seguidores en esta red? Miren, yo amo Pinterest, Pinterest es una red social para diseñadores, se creó con ese fin, para diseñadores y artistas, inclusive, Pinterest es, yo creo que todos tenemos Pinterest en nuestro celular, en nuestro computador, tenemos una cuenta de Pinterest, porque si queremos arreglar una habitación, Pinterest, si queremos un vestido de novia, Pinterest, si queremos unos zapatos, Pinterest, si queremos una cámara digital, Pinterest, todo es Pinterest, pero en Pinterest, para poder vender, siempre tiene que estar vinculado a una, a una página, y de Facebook, a un Twitter, a un Instagram, muy bien hecho, y por supuesto, si pueden hacer una website, que yo creo que ya vieron en la parte de, uy, si no estoy mal, bueno, todo vinculado a ello, ¿cómo hacemos para tener penetración en Pinterest? Pinterest no es tan fácil como lo quisiera, porque Pinterest no es una red como para decir, hey, tú amigo, ven conmigo y todos juntos vendamos, no, Pinterest se hizo con el fin de, ¿le gusta? lindo, contáctenme, no más, la idea que usted puede hacer con Pinterest es, pone sus fotografías, las mismas publicaciones en Pinterest, puedes hacerlas en Twitter, las mismas en Instagram, y las mismas en Facebook, en Facebook puedes decir, síguenos en Pinterest, que eso es algo muy importante, en todas las redes, tienen que citar las otras redes, para que la gente los siga, si quieres, estás buscando un vestido en especial, ¿por qué no nos pones un pin? Pinterest, y cuál es tu arroba de Pinterest, ¿sí? Pero para poder promocionar Pinterest, necesitamos las otras tres redes, porque Pinterest todavía no es lo suficientemente fuerte, para vender por sí mismo, uno, ¿cómo busca en Pinterest? Vestidos de mujer madura, largo, le pasan todos los vestidos, pero tú no sabes quién es quién, la mayoría de las personas coge Pinterest, le pone un pin, guarda en su tablero, que dice, vestidos para mí, pum, guarda en el tablero, pero usted sabe quién lo hizo, ni idea, y lo más probable es que la persona coja Pinterest, y le diga, esa foto tan bonita, mire este vestido tan divino, y usted vaya de su diseñadora confianza, y le diga, mire, sumber, sé quiero este vestido, pero usted no llamó al que realmente hizo el vestido, por ende, la persona que hizo el vestido perdió una venta, entonces, ojo con Pinterest, Pinterest sirve para que la gente se enamore de lo que uno hace, pero tiene que estar apalancado para vender, por las otras redes, y por supuesto apoyado por la web de salvo. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, le recordamos a todos, si quieren seguir a María Fernanda, por Twitter, la cuentan como arroba mafe 3D, gracias por estar con nosotros, bueno, despídete, de todos nuestros asistentes el día de hoy. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por escucharme, cualquier cosa, pues pueden ver este video en YouTube, si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas inclusive directamente en Twitter, mi Twitter, mi Twitter es arroba mafe, el número 3, la letra D de dedo, y lo que necesiten a la orden, no se preocupen que para eso estamos. Bueno, a todos ustedes, acompañarnos el día de hoy, vamos a finalizar esta sesión, no sin antes hacerles tres recomendaciones, y mostrarles un video que seguimos adelantando, para nuestra estrategia artesano digital. Lo primero, es que no se les olvide leer las condiciones de participación, e inscribirse a nuestros premios artesano digital 2017, para que concursen por una tienda virtual, recuerden que este año tenemos cuatro categorías, entonces esperamos que cuatro de ustedes sean ganadores en 2017. De igual forma, los invitamos a que realicen su inscripción en el formulario de inscripción, ya se los hemos enviado, se los envié por chat, de encontrar tanto el documento de las condiciones, como el formulario de inscripción, y por último, realizar la tercera actividad, que fue mencionada al inicio de esta sesión, recuerden que deben enviarla, al correo electrónico artesanodigital.adc.gmail.com, y esta la deben entregar máximo, el próximo domingo 10 de septiembre, a las 11 y 59 de la noche. Recuerden que nos vemos el próximo 12 de septiembre, que es martes, para una nueva charla artesano digital. ¡Gracias!